Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquiades del fracaso de su iniciativa, y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los doblones a cambio de la lupa, y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Germán, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia, encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa, para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros, y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos. Visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta, cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el llame, la auyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, desbastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación. Y les reveló su descubrimiento. La tierra es redonda como una naranja. Úrsula perdió la paciencia. Si has de volverte loco, vuélvete tú solo, gritó, pero no trates de inculcar a los niños tus ideas, de gitano. José Arcadio, buen día, impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rapto de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro. Reunió en un cuartito a los hombres del pueblo y les demostró con teorías para que para todos resultaban incomprensibles la posibilidad de regresar al punto de partida y que estaba navegando siempre hacia el oriente. Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio, buen día, había perdido el juicio cuando llegó Melquiades a poner las cosas en su punto. Exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque desconocida, hasta entonces en Macondo. Y como una prueba de su admiración le hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea. Un laboratorio de alquimia. Para esa época Melquiades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio, buen día. Pero mientras éste conservaba su fuerza descomunal que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas, el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. Era en realidad el resultado de múltiples y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo. Según él mismo le contó a José Arcadio, buen día, mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes. Usmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. Era un fugitivo de cuantas plagas y catástrofes habían flagelado al género humano. Sobrevivió a la pelagra en Persia, al escorbuto en el archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al beriberi en el Japón, a la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de Nostradamus, era un hombre lúgubre, envuelto en un áurea triste, con una mirada asiática que parecía conocer del otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos, pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, tenía un peso humano, una condición terrestre que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas de la vida cotidiana. Se quejaba de dolencias de viejo, sufría por los más insignificantes percances económicos y había dejado de reír desde hacía mucho tiempo, porque el escorbuto le había arrancado los dientes. El sofocante mediodía en que reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la certidumbre de que aquel era el principio de una grande amistad. Los niños se asombraron con sus relatos fantásticos. Aureliano, que no tenía entonces más de cinco años, había de recordarlo por el resto de su vida, como lo vio aquella tarde. Sentado contra la claridad metálica y reverberante de la ventana, alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación, mientras chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor. José Arcadio, su hermano mayor, había de transmitir aquella imagen maravillosa como un recuerdo hereditario a toda su descendencia. Úrsula, en cambio, conservó un mal recuerdo de aquella visita, porque entró al cuarto en el momento en que Melquiades rompió por distracción un frasco de bicloruro de mercurio. Es el olor del demonio, dijo ella. En absoluto, corrigió Melquiades. Está comprobado que el demonio tiene propiedades sulfúricas, y esto no es más que un poco de Solimán. Siempre didáctico, hizo una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas del cinabrio, pero Úrsula no le hizo caso, sino que se llevó a los niños a rezar. Aquel olor mordiente quedaría para siempre en su memoria vinculado al recuerdo de Melquiades. El rudimentario laboratorio, sin contar una profusión de cazuelas, embudos, retortas, filtros y coladores, estaba compuesto por un atanor primitivo, una probeta de cristal de cuello largo y angosto, imitación del huevo filosófico, y un destilador construido por los propios gitanos, según las descripciones modernas del alambique de tres brazos de María la Judía. Además de estas cosas, Melquiades dejó muestras de los siete metales correspondientes a los siete planetas. Las fórmulas de Moisés y Zóximo para el doblado del oro y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del gran magisterio que permitían a quien supiera interpretarlos, intentar la fabricación de la piedra filosofal. Seducido por la simplicidad de las fórmulas para doblar el oro, José Arcadio Buendía cortejó a Úrsula durante varias semanas para que le permitiera desenterrar sus monedas coloniales y aumentarlas tantas veces como le era posible subdividir el azoguete. Úrsula cedió, como ocurría siempre, ante la inquebrantable obstinación de su marido. Entonces Arcadio Buendía echó treinta doblones en una cazuela y los fundió con raspadura de cobre, oripimente, azufre y plomo. Puso a hervir y todo a fuego vivo en un caldero de aceite de ricino hasta obtener un jarabe espeso y estilente más parecido al caramelo vulgar que al oro magnífico. En azarosos y desesperados procesos de destilación fundida con los siete metales planetarios trabajaba, trabajada con el mercurio hermético y el vitriolo de chipre y vuelta a cocer en manteca de cerdo a falta de aceite de rábano la preciosa herencia de Úrsula quedó reducida a un chicharrón carbonizado que no pudo ser desprendido del fondo del caldero. Elejó al call Assogue de cerdo levaba